Música Vengo ante ti señor para decirte cuanto te necesito Vengo ante ti señor a contarte la historia de mi vida Quiero sentarme a tus pies y hablar contigo Sé que puedes ayudarme, sé que puedes tú sanarme Hoy me entrego todo a ti Sáname señor, sáname Hoy me entrego totalmente a ti Sáname señor, sáname Hoy me rindo todo a ti Música Vengo ante ti señor para decirte cuanto te necesito Vengo ante ti señor a contarte la historia de mi vida Quiero sentarme a tus pies y hablar contigo Sé que puedes ayudarme, sé que puedes tú sanarme Hoy me entrego todo a ti Sáname señor, sáname Sáname Hoy me entrego totalmente a ti Sáname señor, sáname Sáname Hoy me rindo todo a ti Sáname Sáname Señor, sáname Sáname Hoy me entrego totalmente a ti Sáname señor, sáname Sáname Hoy me rindo todo a ti Hoy me rindo todo a ti Hoy me rindo todo a ti Hoy me rindo todo a ti